Buenos días, buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a la plática de esta mañana. Estoy tan emocionada, ya estamos llegando al penúltimo día, ¿verdad? Mañana ya es el último día de nuestra campaña, nuestro camino a amarnos más a nosotros mismos. Así que es un placer estar aquí con ustedes trayéndole un mensajito para el día de hoy. Y para las personas que son nuevas, bienvenidos. Mi nombre es Denise. Para las personas que me están viendo en video grabado, gracias por estar aquí también. Los quiero mucho a todos. Y el día de hoy les tengo una pregunta y es una pregunta que espero que se unan conmigo. Hacerse esta pregunta todos los días por los próximos 365 días, un año. Y la pregunta es esta. ¿Qué haría alguien que se ama a sí mismo? ¿Verdad? En cada momento tenemos que preguntarnos esta pregunta. ¿Qué haría alguien que se ama a sí mismo? ¿Verdad? Porque eso nos guiará a lo que es mejor para nosotros, a lo que es en nuestro propósito divino, ¿verdad? Lo que es lo más alto para nuestro bien. Entonces, esta es la pregunta, la pregunta mágica. Y yo me he estado haciendo esta pregunta ya van tres días. Y a través de estos tres días he notado que las cosas que me llegan, la respuesta a esta pregunta que surge en mí, es muy distinta a veces de la respuesta normal que yo tuviera. Entonces, hoy los invito a que tomen esta pregunta, que de verdad se la hagan en cada momento que tengan un momento difícil o un problema o simplemente si quieren saber qué deben de comer el día de hoy, se pueden hacer la pregunta, ¿qué comería una persona que se ama a sí mismo? ¿Qué haría una persona que se ama a sí mismo? Entonces, los invito a esta pregunta. Los quiero mucho. Gracias, gracias a todos por estar aquí viendo. Gracias a los que vi en el video grabado. Y hasta siempre, como siempre, 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 les deseo un día muy apasionado. Y hasta mañana, mi cumpleaños, o esta tarde a las cuatro y media, mejor dicho. Los quiero mucho. Chao.